chicos nuevo vídeo en el canal estamos con el gran peter con suegra vamos a grabar como siempre el primer vídeo que son retos dos tiebreak uno desde cada lado y vamos a ver si te puedo hacer algún punto acabo de entrenar está caliente yo acabo de llegar aquí estoy helado así que vamos a ver cómo quedamos y nos vemos ahora chicos libertad break desde el lado derecho i y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Y sterasta! ¡嘿! ¡Vada! ¡Gracias! Por debajo del círculo. No, 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 es a once. Ah, es a once. A once, si no crees. Hasta que me hacen un punto y luego ya he empiezado a caer. Y vamos, chiquita. Vamos. Solitos. Hola. Ya os enseña mi globo de mar. Un punto de cristal, tío. No, 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 no. No, 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 no. Si, de tres. Que tal, es que tal, ahora. Ocho pecho. ¡Ole, un tío! ¡Pueso para! Un poquito. 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 ¡Franjería! ¡Con la puta! Este es Juan. ¿Qué es eso? ¡Franjería! ¡Franjería! ¡11-4! ¡Jugaste el frente! ¡Me lo haces ahora! ¡Nada! ¡Los detalles! ¡Vamos! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 y 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